Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento para ver si con el tiempo has olvidado esta promesa de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña, linda florcita de primavera de los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego toda mi vida entera en mi canción también te dejo el corazón Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento para ver si con el tiempo has olvidado esta promesa de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña, linda florcita de primavera de los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego toda mi vida entera En mi canción también te dejo el corazón Guayaquileña te entrego de am